Brickstone presenta este partido Your Journey, Our Passion ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, aquí estamos ya instalados en la cancha de Racing Duelo de Academias, Grupo 3, Copa Brickstone Libertadores Racing recibe a Bolívar, el equipo de Rubén de Rinsúa Del otro lado el de Saba, ¿no? La academia que tuvo un empate en el campeonato local Casi con sabor a victoria Pero en realidad cuando uno pregunta al hincha de Racing por ahora Entiende que el ciclo Saba está en deuda La Copa Libertadores es la obsesión de la gente de Racing Y también de Bolívar, que tiene un equipo con nombres importantes Muchos casos ya conocidos Javier Tabárez, el comentarista, bienvenido, ¿cómo va? ¿Cómo estás Ariel? Buenas noches para todos Sí, está en deuda pero también está en el comienzo En el proceso de armado Aunque claro, Racing como todo equipo grande Siempre requiere de una exigencia fuerte En la doble competencia A nivel local y también en esta Copa Libertadores Que como bien dijo Ariel Empieza a ser un poco la obsesión de este Racing Que la ganó ya lejísimos en el tiempo Pero en frente tiene un conjunto que De Bolivia es el más experimentado En cuanto a representatividad internacional Por eso bien lo decía también Ariel Esto de las academias, el vuelo de las academias Con muchos futbolistas que ya vienen de procesos anteriores Y con un entrenador que sabe también Lo que es dirigir equipos Que logran triunfar a nivel internacional Como lo es el argentino Rubén Darío Izu Ya no lo van a ampliar los muchachos Con ser tomado en Racing Matías García con lo que tiene que ver con Bolívar Pero en cuanto a las novedades Marcar, por ejemplo No juegan ni Milito ni Bou en Racing Titulares Roger Martínez Y Lisandro López en la academia Y del otro lado cuando se apuntaba Que iba a traer un equipo más cauteloso En definitiva Izu trae un conjunto ofensivo Con Schelerino, con Borghelo y con Callejón arriba Sí, absolutamente Arranca con tres defensores Después por supuesto en el desarrollo En la dinámica misma del juego Esto irá moviéndose Pero por lo menos esta es la intención No la de resguardarse en su campo Sino la de disputar en la pelota Racing En la mitad de la cancha Para después ver cómo va progresando El equipo y también el partido Va llegando el público Avellaneda También mucha gente que llega a acompañar a Bolívar El conjunto boliviano que tiene muchos seguidores En la República Argentina Les propongo una pausa, ¿le parece? Vamos y cuando venimos nuestros compañeros Adentrándonos ya en los detalles finales Antes de este gran choque Que van a suceder aquí en Avellaneda Por el grupo 3 de la Copa Digital Libertadores Racing y Bolívar Venimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!